Yo os traigo una nueva build capaz de provocar más de 5 millones de daño prácticamente cada 8 segundos suficiente para destrozar grandes grupos de enemigos, incluso élite en pocos segundos y lo más importante de todo, lo primero que os quiero comentar sobre este build es que no es obligatorio llevar el pecho de Akari aunque yo lo lleve puesto el pecho de Akari para este vídeo no preocuparos porque vais a entender el por qué no hace falta como siempre os voy a explicar los pros y los contras de esta nueva build para el piromante hablaremos también de las habilidades y de todo lo que lleva pero muy importante, quiero que prestéis mucha atención a ciertos modificadores que vamos a nombrar y también a las armas, aquí va a tener mucha importancia las armas aunque no las utilicemos y me vais a decir por qué es tan importante las armas si luego no las vas a utilizar porque los atributos que llevan esas armas se van a combinar muy bien con ciertos modificadores y dicho lo dicho, vamos al lío muchos de vosotros conocéis diferentes tipos de build para el piromante donde el combate se centra en terreno alrededor suya es decir, utiliza habilidades como sobrecalentamiento para atacar a cualquier enemigo o incluso explosión de ceniza pero en este caso en concreto vamos a hacer un ataque más lineal por lo que como contra no estaríamos atacando a los que estén a nuestro alrededor pero sí que vamos a concentrar el daño muchísimo más en una línea por lo que todos los enemigos que se encuentren en esa dirección van a sufrir muchísimo daño incluso a desintegrarlo y esto también le afecta a los élites por lo que podríamos destruirlo en cuestión de poco tiempo pero qué ocurre con la distancia como habéis visto anteriormente los demás build se centran prácticamente en un combate muy cercano pero con este vamos a poder atacar tanto a enemigos cercanos como a media e incluso algunas veces a larga distancia sobre todo a media distancia y vamos a comenzar ahora por las habilidades que vamos a utilizar por un lado tenemos de nuevo ola de calor tenemos como habilidad fuerte para esta build rayo de energía dispara un rayo de energía que causa X de daño bastante y aprovecha el 210% del poder de estado inflige quemadura e interrumpe a los enemigos que alcanza y también pues a los enemigos dentro de un pequeño radio de a tu alrededor pero es que además también aprovecha el 210% del poder de estado eso es muchísimo poder de estado por lo que dañará en gran cantidad y por último tenemos pasto de la llama se lesiona y atrae a un enemigo que inflige pues X de daño drena una cantidad de salud y además inflige ceniza esta habilidad nos ayudará para recuperar la salud y también para paralizar con ceniza si lo utilizáis contra un élite vais a conseguir paralizarlo en la mayoría de los casos y podréis combinar mucho mejor ola de calor y rayo de energía no preocuparos porque entre la rama de clase y el inventario que vamos a utilizar con los modificadores vamos a tener una combinación bestial para utilizarlo contra grandes grupos de enemigos que nos vengan de frente y los élites ya os digo yo que... deciros un pequeño detalle porque vamos a utilizar ciertos modificadores que nos va a potenciar gracias a la ola de calor por lo que recomendaría que primero utilicemos ola de calor pasto de la llama a continuación y por último rayo de energía para pegarle ese último golpe más que nada porque ola de calor con un modificador que ya conocéis vamos a aumentar el daño en un 25% hasta aquí estas habilidades y ahora vamos a ver la rama de clase en este caso como estáis comprobando vamos a utilizar la rama de en medio la de tormenta de fuego porque el fuego aquí va a tener una importancia increíble como poder de estado vamos a tener varios nodos para aumentar la salud como estáis comprobando pero además vamos a incluir este nodo llama lejana que aumenta el poder de anomalía un 2,5 por cada nodo de clase de golem de magma que son los nodos de aumento de salud por lo que tendríamos un 2,5 más por cada nodo de golem de magma tenemos una reducción del tiempo de recarga por ejemplo para este caso la habilidad de ola de calor y el rayo fuego de bocado que esto siempre lo aconsejo para disminuir el tiempo de recarga de habilidades en un 10% el efecto de estado quemadura inflige un 20% más de daño a los enemigos vais a ver que gracias a esta build con el fuego los enemigos van a morir rápidamente tenemos un aumento de daño de arma con poder de anomalía aunque el daño de arma no nos importa un aumento de succión de habilidades otro aumento de succión de habilidades y aquí tenemos lava anomalas al activar la habilidad de ignición es decir ola de calor y el rayo pues se aumenta la armadura un 10% durante 45 segundos ahí vamos a tener una protección bastante buena para nuestro piromante pasto de la agua al tener menos de un 30% de salud máxima se duplica la succión de habilidades de nuevo otra reducción de la recarga de habilidades los enemigos afectados por quemadura sufre un 15% más de daño esto nos va a ayudar para combinarlo con las habilidades y los modificadores y por último tenemos elemental del magma al activar la habilidad de ignición la penetración de armadura aumenta un 45% y la penetración de resistencia un 45% también durante 10 segundos aquí realmente el que me vale a mí el que me sirve para esta build es la penetración de resistencia como vais a poder comprobar con ciertos modificadores y las habilidades como vamos a combinarlos ¿por qué? porque la penetración de resistencia te ayuda a que los efectos de estado es decir el fuego por ejemplo le afecte mucho más a los enemigos y por eso conseguimos destruirlo rápidamente además de aumentar mucho el daño contra enemigos de élite incluso más de 5 millones por cada rayo por lo que sabemos que la penetración de resistencia es súper importante para esta build tenemos incineración también para que cuando acabe quemadura pues que sufra ceniza este aumento de daño de arma diréis ¿para qué lo pone? no sirve para nada realmente es que no nos sirve es que yo lo que quiero es este nodo situación candente al activar la habilidad inmovilización se aumenta el poder de anomalía un 45% durante 10 segundos por lo que cada vez que utilicemos el pasto de la llama va a aumentar muchísimo el poder de la anomalía y eso nos ayudará a que las habilidades sean mucho más efectivos incluso el poder de estado visto esta rama de la clase ahora vamos a comprobar qué es lo que lleva como equipamiento y ya estamos en la parte de las armas y armaduras pero quiero que atendáis súper importante a la parte de las armas ya dije que iba a tener gran importancia aunque no lo utilicemos como tal pero el atributo sí que nos viene muy bien fijaros que tenemos aquí penetración de armadura esta es la que nos va a ayudar para combinarlo con cierto modificador y diréis ustedes ¿para qué quiero penetración de armadura? cuidado porque luego lo vais a entender mejor de penetración de armadura tenemos un 30% esta penetración de armadura la vamos a conseguir con las armas para ello yo te voy a recomendar dos armas diferentes por un lado tenemos esta Umbra Bramante ¿por qué he escogido esta? primero porque me gusta como arma tiene un buen modificador pisotón cinético importante añadirle fortaleza para poder hacer ciertos combos pero, pero, pero lo top de aquí sería el atributo penetración de armadura realmente no me importa tanto el arma que vaya a utilizar pero que tenga penetración de armadura si no tiene el atributo penetración de armadura no va a funcionar muy bien como segunda arma este mimbre también tiene el atributo penetración de armadura si os fijáis las dos armas tienen el mismo atributo penetración de armadura un 30% por lo que siempre tendremos aquí como atributo un 30% incluso nuestra pistola también tiene penetración de armadura y ahora veremos los modificadores con las armaduras es importante recordar lo que dijimos al principio de este vídeo y me refiero a que no es obligatorio de utilizar el pecho de Akari yo lo utilizo más que nada porque ya lo tenía de antes podéis combinar las tres piezas como queráis no es necesario el pecho y vamos a empezar primero por la parte del casco en este caso pues tengo el casco de Akari los tres atributos que vamos a utilizar principalmente son poder de anomalía reducción del tiempo de recarga y poder de estado si por casualidad os cuesta mucho combinar esos tres atributos también tenéis succión de vida de habilidades y vamos a comenzar por la parte de arriba por el casco en este caso tengo el casco de Akari seguimos utilizando el modificador tsunami de fuego y tenemos también calcinamiento los enemigos dañados sufren un 25% más de daño durante 8 segundos por eso comenté que primero ola de calor y luego utilizamos las otras habilidades y tenemos pues como modificador principal veis que no estoy utilizando el que viene con el pecho de Akari por eso digo que no es obligatorio vamos a utilizar como modificador principal fuerza imparable aumenta el poder de anomalía el equivalente al 50% de tu penetración de resistencia pero cómo podemos nosotros aumentar la penetración de resistencia de hecho esa penetración de resistencia o perforación de resistencia está justamente aquí un 15% no preocuparos porque vamos a ver otro modificador que se combina con este para aumentar esa penetración de resistencia esta fuerza imparable lo podéis conseguir con el guante del reforjado es su modificador principal como segundo modificador tenemos maremoto para utilizar la ola de calor una vez más pasamos a la parte del faldón de Akari tenemos modificador eco de la anomalía para aumentar tanto la potencia de fuego como el poder de la anomalía al activar una habilidad y ha añadido el modificador fogata de bala inflige un 20% más de daño contra enemigos que sufren quemaduras os comento que este modificador podéis cambiarlo por otro diferente si queréis esto es cuestión de al gusto de cada uno pero a mí concretamente este me va muy pero que muy bien ya que el fuego he dicho que tiene un papel muy importante en esta build bien estas serían las tres partes del set de Akari ya he dicho que hay que utilizar al menos tres partes para que se bonifique y esta bonificación del set de Akari para aquellas personas que no lo sepan dice cada enemigo dañado por la ola de calor otorga una bonificación del 50% del poder de anomalía eso es mucho pero que mucho poder de anomalía y ahora vamos con la parte de los guantes y también con las botas y es aquí donde me quiero parar para que entendáis muy bien en el combo que he explicado antes fijaros este modificador de rango 2 que prácticamente lo tendréis todo el mundo se llama sin resistencia a las fortificaciones aumenta la penetración de resistencia un 0% no preocuparos por este 0% esto es una mala traducción realmente lo que hace es que aumenta un 50% de la penetración de armadura por lo que si yo he conseguido aumentar un 30% la penetración de armadura gracias a las armas el 50% de ese 30% sería 15% de perforación de resistencia a este 15% le aumentamos la penetración de resistencia de un 45% con este nodo cuando utilicemos ola de calor o el rayo por lo que si utilizo la ola de calor automáticamente me aumenta como estáis viendo la penetración de armadura y eso hace que aumente la perforación de resistencia junto con el nodo por lo que estaríamos llegando a un 82,5% de perforación de resistencia como segundo modificador he puesto absorción de daño aumentar la armadura una cantidad 52.000 y la resistencia un 10% por lo que tendríamos en todo momento más de 100.000 de armadura y por último como calzado tenemos la bota de supervisor de contención bueno esto podéis cambiarlo un poquito si queréis podéis escoger otras botas diferentes pero en mi caso tengo otra vez los tres atributos que comenté poder de anomalía, poder de estado y reducción del tiempo de recarga como primer modificador tenemos un aumento del radio del rayo en un 100% muy bueno pues para abarcar más terreno y como segundo modificador y aquí si que quiero comentar o que podéis probar con otros diferentes y yo también lo he estado probando ya que poder indómito afecta al enemigo que esté muy cerca a cuestión de 5 metros y si que es cierto que esto es variable es decir cuanto más poder de anomalía más va a aumentar si os fijáis ahora mismo el poder de anomalía está en 163 y este poder de indómito inflige unos 44.000 sin embargo si yo utilizo ola de calor para aumentar ese poder de anomalía y yo me voy al modificador ya no son 44.000 son 61.000 por lo que cada vez que aumentemos el poder de anomalía va a aumentar también este daño que se inflige con poder indómito y si en combate aumentamos mucho más pues todavía va a afectar más la única pega que con este build se ataca mucho a media distancia por lo que a veces los enemigos no se acercan a esos 5 metros pero cuando se acercan es muy efectivo podéis cambiar este modificador y poner otro por ejemplo defensivo o un aumento más de anomalía ya como queráis a gusto de cada uno lo que quiero que sepáis bien aquí es como combinar esa penetración de armadura con la penetración de resistencia junto con las armas que hemos utilizado y los modificadores que bueno se pueden ir probando cambiando algunos de ellos pero os aseguro que este build está totalmente preparado para jugar en solo o en equipo incluso he empezado una partida y he terminado sin dar ningún disparo todo con las habilidades bueno gente espero que haya gustado esta nueva build a mí me ha encantado la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo recordad como siempre que tenemos un grupo de discord en la descripción del vídeo y si te ha gustado pues nada un buen like y suscríbete al canal dejarme en los comentarios que os ha parecido si lo habéis probado y nos vemos en otro vídeo chao